Hola a todos y bienvenidos un día más a ContraCultura. Hoy he decidido que me voy a centrar únicamente en dos verdades que necesito decir. Siento que, no sé, que alguien puede sacar algo de esto que alguien necesita escucharlo, así que voy a ir al grano. La primera es que tienes propósito. Tu vida no es en vano, has sido diseñado, has sido creado para algo específico y has sido pensado. No eres fruto del azar, no eres fruto de la casualidad, sino que sé que Dios nos piensa a cada uno, nos planea a cada uno y nos da un propósito muy específico a cada uno. Creo firmemente que muchas veces nuestra frustración o nuestra búsqueda personal interminable se da porque no estamos cumpliendo con nuestro propósito o porque no lo conocemos, porque no somos conscientes de esta realidad. Y lo digo también desde la experiencia personal porque muchas veces tenemos sueños o tenemos metas, tenemos ideas en la cabeza, ideales que queremos alcanzar pero muchas veces estos sueños y estos deseos son equivocados. No es nada raro que a veces tengamos idealizadas algunas cosas para las que no estamos hechos o viceversa. Y es que yo creo que en general está como muy extendida esa idea de que podemos conseguir lo que nos propongamos, todos nuestros sueños, todas nuestras metas. Si trabajas duro puedes conseguir lo que sea, pero sinceramente yo no mido ni siquiera 1,70. Si yo me propongo ganar las olimpiadas en los 100 metros lisos de atletismo probablemente llegue a estar muy muy frustrada por mucho que yo entrene, por mucho que yo me prepare. Si me ponen a una jamaicana de 1,80, pues con esto no quiero decir para nada que no soñemos o que no deseemos cosas porque la Biblia también dice que el pueblo sin visión perece. O sea, yo creo que necesitamos tener visión, necesitamos tener visión de futuro y metas y cosas que alcanzar pero todo esto tiene que ser sano, tiene que ser coherente y sobre todo tiene que estar acorde a ese propósito, a ese diseño con el cual hemos sido pensados y creados. Y sinceramente la única manera eficaz que yo he encontrado para reorganizar todos estos deseos, todos estos pensamientos vuelvo a decir, las metas, los sueños, ha sido conocer de manera totalmente personal la Biblia, la palabra de Dios y uno de mis versículos preferidos por descontado está en Hebreos capítulo 4 y es el versículo 12 y dice que la palabra de Dios, que es la Biblia, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es decir, que cuando uno coge una Biblia y consigue leerla sin prejuicios, con sinceridad de corazón, con integridad, queriendo simplemente conocer verdad, ves que ese libro básicamente se convierte en un espejo y ves en lo más profundo de tus intenciones, de tus deseos, de tus actitudes, de todo eso que somos de verdad por dentro sin el postureo, sin el ruido del día a día, sin estar bombardeados quizá por las opiniones de otros o nuestros propios prejuicios. Hay un punto frente a las palabras de Dios en la Biblia, donde si tenemos alguna máscara nos es quitada y ahí empezamos a conocer realmente por qué cosas laten nuestro corazón de verdad. Yo creo que estamos tan bombardeados con tantísima información a nuestro alrededor, en redes sociales, en anuncios, en publicidad, en películas, un montón de estereotipos que nos rodean día a día y que nos empiezan a meter un montón de imágenes en la cabeza, de ideas de lo que se supone que nuestra vida debe de ser o las cosas que debemos alcanzar o qué es la felicidad, si tengo esto o tengo lo otro. Pero a través de la Biblia Dios es capaz de sacar las cosas que realmente tenemos en el fondo de nuestro corazón y nos puede llevar a ese punto donde sean cuáles sean nuestras circunstancias a nuestro alrededor, nosotros estamos firmes, estamos inamovibles y no estamos tan sujetos y supeditados a las cosas que nos rodean, los cambios que podamos sufrir, si perdemos un trabajo, si no lo perdemos, si perdemos una relación, no la perdemos, sino que nuestro espíritu se empieza a fortalecer con estas palabras y empezamos a encontrar realmente esa identidad que nos pertenece. La segunda cosa simplemente para terminar es que eres profundamente querido y amado por Dios. Esto es un hecho. A veces tenemos en la cabeza esa imagen que tanto detesto de que Dios es un señor con barba que está amargado, sentado en una silla y enfadado con todo el mundo. Y es que está tan sumamente lejos de la realidad que me da tantísima pena que nos lo perdamos por lo que hayamos podido escuchar o experimentar, que creo que es necesario decirlo aquí por lo mismo, porque has sido pensado con amor, has sido creado con amor, has sido diseñado con amor y Dios quiere y desea tener una relación contigo. Y hay un momento en la Biblia que me encanta leer y que está en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 23, el versículo 37. Es un momento en el que Jesús se está lamentando por la ciudad de Jerusalén y hace una descripción real de cuál es el corazón de Dios para con la gente, ¿no? Y dice, ¿cuántas veces he querido juntar a tus hijos como la gallina junta a los polluelos bajo sus alas y no quisiste? Y veo que muchas veces Dios está así con nosotros, Dios ve nuestro sufrimiento y quiere juntarnos bajo sus alas porque Dios tiene ese carácter también como una madre que agrupa a todos sus hijos bajo sus alas y sin embargo nosotros somos los que estamos un poco rechazando todo ese amor que Dios tiene para nosotros. Y de verdad que creo que ahí evidentemente es donde surgen muchísimas frustraciones porque nos falta algo, nos falta toda esa parte de relacionarnos con Dios en lo espiritual para entender también nuestra vida carnal y como eso no está sucediendo, buscamos llenar ese vacío con todo lo que he dicho antes, ¿no? Con los sueños, con las metas imposibles y terminamos muchas veces en frustración, en depresión, en ansiedad, dolor y como sé que existe una felicidad que no está sujeta a momentos concretos o a tener cosas materiales o a alcanzar pequeñas metas sino que es muchísimo más profunda y muchísimo mayor y muchísimo más independiente de nuestras circunstancias más cercanas, pues por supuesto que me encantaría que todo el mundo lo supiese así que si te has quedado hasta el final de este vídeo, por supuesto que te quedes con esta idea en la cabeza que hay muchísima más vida de la que conocemos o de la que podemos creer que tenemos ahora mismo y que tantas veces lo digo que hay un Dios que te ama y que tiene preparado para ti con tu nombre muchísimo, muchísimo más de lo que conoces ahora mismo Y por hoy, por mi parte, nada más Estoy intentando preparar un vídeo que me hace mucha ilusión y que es muy especial así que si no le has dado todavía suscribirte al canal, suscríbete para que no te pierdas absolutamente nada y nos vemos en el próximo vídeo Peace ¡Gracias! 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 ¡Gracias!